Bueno, estamos en otra jornada de pesca, otro mediodía de parar a laburar. Estamos sobre la ruta 51, entre 25 de mayo y Chivilcoy. Acá va a pasar un auto. Estamos caminando sobre la ruta, acá pasa el salado, vamos a mostrar. De los dos lados de la ruta, cruza el salado. Acá ya estamos sobre el puente. Vamos a bajar allá en la puntita, que pegué un vistazo recién y no había nadie. Bueno, acá llegamos al lugar donde se baja. Acá estamos, acá abajo del puente. Hay un poco de sombra, por ahora. Y bueno, vamos a hacer un intento, así que, suerte. Vamos a hacer un poco de sombra. Chau, chau. Gracias. U者 es, cuando hace duentes. Chau. Chau. Gracias por ver el video